Y fue el primero para Morelia, que está ganando 1 por 0 al Deportivo Cuenca. Y afortunadamente no nos hace quedar mal Lelya Fernández, ¿no? Cuando estábamos hablando bien de él, en cuestiones de que comenzaba a moverse hacia el sector del centro de la cancha para intentar participar, toca, juega, lo fundamental de que un jugador toque y mueve. Va, participa para hacer opción en el centro del terreno de juego a tres cuartos partes de cancha. Fue llegado a la banda, porque todo a la derecha. En esta ocasión, Jefe Boy, este movimiento muy interesante, lo hace partir prácticamente de la media de contención. Situación por la cual casi siempre recibe solo, porque no hay quien lo pueda agarrar. Este movimiento no lo ha podido de alguna manera solventar. Al técnico, Paul Vélez, ¿por qué deben estar dentro del terreno de juego? Y estar despertando el equipo deportivo que tiene ya ahora 2 a 1, acortando la distancia ante Morelia. Buen movimiento de parte de la línea, como manda los tanones, ¿no? Arrancando del centro hacia el primer palo, ante la complacencia de los defensores por parte del equipo de Morelia, que en uno lo sigue, se le mete a la espalda prácticamente a Gorghetti, que no se da cuenta que viene un hombre en diagonal. Y bueno, al final de cuentas, se viene por el equipo rival que de alguna forma pueda seguirse complicando dentro del centro del mismo partido. Ahora, bueno, 2 por 1. El movimiento de Rojas es perfecto a primer palo para darle la posibilidad. Y con justo cuando faltaba un minuto y fracción para que terminara ya prácticamente con el portero casi vencido. Era para haber consolidado, que dejó ir y complizó el partido más de lo que debiera. Morelia tenía que haber estado más tranquilo en el marcador, en ese sentido. Y bueno, al final de cuentas, un partido que parecía, o bueno, que parecía y que al final de cuentas termina siendo victoria. Cumplidos y gana Morelia 2 por 1. Vamos ahora con el jugador del partido.